La película Hombre al Agua, protagonizada por Eugenio Derbez y Ana Faris, se mantiene como una de las películas favoritas del público en México, donde ha recaudado 501 millones 99 mil 134 pesos en taquilla. De acuerdo con un comunicado, en su cuarta semana de exhibición, el film, dirigido por Ron Greenberg, se mantiene en los primeros lugares del top 10 de cine en México, al registrar una audiencia total de 10 millones 485 mil 734 asistentes. Hombre al Agua, narra la historia de Leonardo, Eugenio Derbez, un millonario mexicano egoísta y Kate, Ana Faris, una madre soltera con pocos recursos despedida por Leonardo, quien tiempo después, cae de su yate y pierde la memoria. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.